Despega cuando anda, va contando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Todas veces de la seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me afecto a ti, bailemos, juguemos, afécate Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las velas, y no la puedo controlar Porque mi cintura, choca con mi cultura Tropezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, necesito amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las velas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque nos bajamos a la playa Para así practicar, pronto por la mañana Así no hay nadie más Cuando vuelvo contigo, tu cuerpo me da calor Besito a besito, mi fruta de la pasión Eh, no afecto a ti, bailemos, juguemos, afécate Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las velas, y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, necesito amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las velas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mi, ven hacia mi, como las olas del mar Ven hacia mi, ven hacia mi, ya no puedo parar Ven hacia mi, ven hacia mi, como las olas del mar Ven hacia mi, ya no puedo parar, yeah Bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, necesito amanecer Mi cintura, porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las velas, voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, necesito amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Aplausos 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 Aplausos